Sin embargo, hay que revisar lo que efectivamente han pagado las entidades desde el año 2003 al 2011. Son varios los sectores que se han visto afectados, pero haciendo una sumatoria, estamos hablando de 4 billones de pesos. Encontramos el sector defensa, por ejemplo, que ha venido sufriendo un incremento año a año en el pago de sentencias y conciliaciones. Encontramos también las cajas, tanto Casur, Cremil, como lo que ha pagado el Seguro Social por las demandas, tanto pensionales como laborales. Existen otros sectores, existen otras razones de demanda, cada una tiene un propósito diferente. Existe también una gran demanda en contra del Estado sobre el sector agropecuario, de una familia que desde hace 30 años viene reclamando la restitución de tierras en el Oriente Antioqueño, con una cifra también exorbitante, 597 billones de pesos. Ante este panorama de demandas contra el Estado, se le consulta a los invitados cuál creen ellos que son las causas por las cuales el Estado pierde las demandas y cuáles son las estrategias que el gobierno ha venido adoptando para evitar que esta situación se siga acrecentando cada vez más. Doctora Sandra Morelli, un día estaba yo con una persona que en ese instante ejercía un cargo en una corporación legislativa en Colombia y me presentó a su hijo. Y entonces yo le dije, bueno, ¿y él qué estudia? Me dijo, derecho, pero quiero que se especialice en administrativo para que gane las demandas contra el Estado porque ahí es donde está la plata. Parece, doctora Sandra Morelli, que en el imaginario público está que el Estado está condenado a perder las demandas. ¿Eso es cierto? El Estado es cierto, no se defende bien. Es cierto, el Estado no reconoce derechos que debería reconocer oportunamente y eso incrementa la litigiosidad inútilmente, por ejemplo, una pensión a la que se tiene derecho y no se paga oportunamente, una prestación de salud y no se paga oportunamente y eso también hace que las cifras de condena al Estado aparezcan muy altas. Y por otro lado, pues hay situaciones atípicas de acciones populares que de tener éxito tendrían un impacto muy grande sobre las finanzas públicas. Pero de ninguna manera el Estado está condenado a ser siempre el perdedor en la contienda judicial, pero sí es indispensable asumir el problema como Estado, empezando por el comportamiento de la administración pública. Y su visión desde la Contraloría General de la República sobre cómo desde el gobierno hoy se está tratando de frenar esto, ¿usted cómo la ve? Aquí tenemos al doctor Carrillo, gracias por acompañarnos, que precisamente ha sido designado en una agencia que no es idea nueva dentro de la institucionalidad colombiana. Hace muchos años, en el 92, se creó la Oficina de los Abogados del Estado, pero pues realmente no fue una oficina importante. La calidad de la persona que nos acompaña y la nueva concepción de la agencia, pues sí nos hacen pensar que realmente el Estado va a empezar a defenderse y que seguramente el Estado va a empezar a evitar la causa del litigio. Doctor Fernando Carrillo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con la Contralora. Yo creo que la premisa mayor de cualquier reflexión sobre este tema tiene que arrancar del espíritu de la Constitución del 91, de las garantías, de los derechos de los colombianos. Y en ese orden de ideas, pues es muy importante tener establecido con claridad que lo que es lamentable es que estamos hablando de un Estado que es primíparo, novato, bastante incompetente, por decirlo con claridad, en su propia defensa. Fue un fenómeno que se fue creciendo en los últimos años, un fenómeno que comenzó siendo totalmente marginal y de la noche a la mañana se convirtió en un fenómeno central para las finanzas públicas y que supone esencialmente tratar de cambiar por completo esa ecuación que describía la Contralora. Es decir, una contraparte que es el demandante contra el Estado, que tiene los mejores abogados, que tiene los mejores argumentos, que sabe contestar las demandas, que interviene en el proceso probatorio de manera sólida y un Estado que llega marginalmente a defenderse. Yo he dicho que era casi un Estado de juguete, pues un Estado de papel frente a la magnitud del fenómeno. Y esto, arrancando esa perimilidad mayor, que es la garantía de los derechos, supone además no sólo desde el lado de la defensa, que esa es una cara de la moneda, el análisis de la otra cara de la moneda, que es precisamente el educar al funcionario público, al Estado, a las instituciones públicas a no causarle el daño a los particulares. Y esto es esencial y de ahí la importancia de avanzar en esa labor pedagógica que tiene que cumplir la Agencia de Defensa del Estado a la hora de comenzar a demostrar que el servicio público se puede prestar sin causar daño. Que en los casos del dolo de la culpa grave, como decía la doctora Morelia, evidentemente el Estado asume una responsabilidad. Que en otros casos habrá que acudir al reconocimiento de la responsabilidad del Estado porque se ha causado un daño a los particulares. Entonces yo creo que el elemento esencial es que tenemos que dejar un poco al lado esa tradición según la cual el Estado se acostumbró a esa condena casi bíblica a la que hablaba Juan Guillermo, a perder todos los procesos. Doctor Yepes, usted lideró tal vez la única empresa exitosa del Estado para defenderse de una gran defraudación. Nos cuenta qué pasó cuando usted era ministro. Así, usted alude al caso de Foncol Puertos. Foncol Puertos es la experiencia de defraudación del Estado de mayor volumen en términos económicos, en términos fiscales. En el momento en que el Ministerio del Trabajo tuvo que asumir la tarea de hacer frente a los pasivos de Foncol Puertos, es decir, el primero de enero de 1999, debíamos supuestamente algo así como dos billones de pesos en la liquidación de una empresa que nunca valió eso. Lo que pasa es que allí había ocurrido realmente toda una aventura de criminalidad auspiciada desde el propio Estado. Allí es un caso bastante anómalo, dijéramos así, porque no solamente ocurrió lo que pasa siempre o muy habitualmente de una débil defensa del Estado. No, aquí lo que había ocurrido es que del Estado y de las posiciones de respuesta del Estado a las exigencias de los particulares que consideraron que era necesario demandarlo, esas estructuras le fallaron a los colombianos. Asumieron una parte de la empresa criminal, la de la que fue necesario realmente crear unas instituciones novedosísimas para poder hacer frente a ese fenómeno. Tuvimos que empezar por inventarnos de qué manera enfrentar la cosa juzgada, porque es que el principal instrumento de este saqueo al Estado era justamente la cosa juzgada, o a través de conciliaciones tramposas consentidas por los funcionarios públicos que tenían que atenderlas, o a través de sentencias judiciales trucadas. De manera que se trataba nada menos que enfrentar un mito, y un mito positivo del ambiente jurídico y de todas las culturas jurídicas, que es el respeto a la cosa juzgada, y tuvimos que empezar por allí, por encontrar un instrumento para poder expulsar el caballo de Troya que se nos había introducido tramposamente en las instituciones para ser cómplice o fautor efectivo de la criminalidad fiscal que nos estaba agobiando en ese momento. Doctora Sáenz. Bueno, Gerardo, Colombia se nutrió del constitucionalismo español, entre otros, como ustedes a la vez del alemán y del italiano. Bueno, son todas constituciones plenas en términos de garantías de derechos. ¿Cómo es la situación financiera del Estado español en términos de contingencia de condenas al Estado por reconocimientos de derechos defraudados por la acción o omisión del Estado? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que partir de la idea de que, a mi juicio, es normal un grado de conflictividad en un Estado fuertemente intervencionista en la sociedad, en la actividad económica, y por tanto es habitual que se puedan producir demandas de los ciudadanos frente a la actividad de esa administración pública intervencionista. En España la situación hay que partir necesariamente de la aprobación de la Constitución de 1978, donde hay toda una serie de preceptos en ella que garantizan, primero, la legalidad de la administración pública, pero también el control judicial de esa actuación de la administración pública, y finalmente la responsabilidad patrimonial de la administración por el funcionamiento normal o anormal de la misma. Da igual, el error judicial, el funcionamiento normal, la negligencia, todas las actividades que puedan generar lesiones de los derechos automáticamente generan, en los derechos y los intereses de los ciudadanos, generan el derecho a solicitar una reclamación. Yo creo que en este momento la situación no es especialmente extraordinaria, lo extraordinario es, desde luego, la situación de crisis que vivimos, que puede repercutir, indudablemente, en la capacidad que pueda tener el Estado para hacer frente a esa responsabilidad patrimonial. En este momento hay algunos ejemplos de negligencia o de actividad no demasiado legal desde el punto de vista de la administración pública española que pueden generar responsabilidades patrimoniales muy altas que en tiempos de crisis el Estado le resulta muy difícil acometer. Pero no estamos ante una situación que pueda poner en riesgo la estabilidad fiscal por este solo factor. Yo creo que no. Es decir, yo creo que en este momento, quizá a diferencia de lo que antes se comentaba, a mí me parece que la abogacía del Estado representa un cuerpo de funcionarios de una excelente calidad y formación desde el punto de vista jurídico. Son realmente los juristas por excelencia, son personas con una capacidad...